Jugador 4932, Chausito, Yudi, Davili, Lar, Macoba, Tuberculosis, Real Betis, buenas noches, no te conocía. Nerol, Curro, jugador 573, Beynos, Rucal, Contropical, Mirroel, Catriel y Cóndor, ganadores que incluyeron el número 13. Y os he estado hablando del bono de bienvenida, ese bono maravilloso que ofrecemos, ahí está, a todos los jugadores que realizan el primer depósito. Tú eliges la cantidad que quieres ingresar de tu propio dinero y nosotros te vamos a doblar esa cantidad, hasta 250 euros. El depósito mínimo por defecto son 10 euros, pero a partir de ahí tú eliges la cantidad que quieres poner tú y gana en casino, te lo doblas y vas a tener más saldo para poder disfrutar de la única ruleta real de la televisión. Cerramos mesa, no vamos. Conozcamos el siguiente número, partimos desde...